Ayer fue el cumpleaños de Britney Spears Vamos a volver a hablar de Britney después de un tiempo que no hablábamos Fue el cumpleaños de Britney Y aparecieron algunas cosas de estas que a vos te gustan, Beto De chequearle el Instagram y empezar a hacer alguna teoría conspirativa alrededor de eso Y es que en las fotos que publica ella por su cumpleaños Esas fotos que pone, por ejemplo, It's my birthday, no sé qué Las pone una foto vieja que ya había publicado Y otra foto que se nota que es del mismo día Con su novio en una exposición medio rara en donde parece que la está ahorcando Ella está sonriendo, ¿no? Es una foto Si la estás pasando mal, la próxima poné, agarrate una oreja Así vamos y te salvamos Y da una vuelta carnero Bueno, es rara la foto, todo el mundo le comenta Britney, esta foto me hace sentir incómoda, estás bien, etc Lo cierto es que Britney ayer cumplió 39 años Ella es una mujer grande Sí, bueno, grande tampoco ha tenido toda una vida Lo que pasa es que la vida fue muy fuerte Muy intensa Mucha gente estuvo comparando, ¿no? Estos últimos días lo de Diego con lo de Britney Es un caso similar, no es lo mismo Pero hay similitudes, me parece, ¿no? Como ese entorno que se apropia de la vida del artista Y no lo deja trascender Es lo de Britney fue peor todavía porque el padre Y además lo de Britney lleva ya 12 años Y es mucho más joven Britney O sea que a los 30 años ya tuvo que... Sí, sí, sí A los 20 y pico ya no tenía más vida Por eso digo, no es lo mismo Pero sí hay algunas similitudes Lo cierto es que la semana que viene Hay una audiencia importante En donde terminaremos de saber Si el padre es realmente excluido del conservatorship De esta tutela que tiene Britney Que hoy comparte con una empresa O si continúa como co-conservador Ese es el nombre que le pone la justicia californiana Al puesto que tiene hoy el padre Que es el de gestionar toda su vida Digamos, desde sus negocios hasta su carrera Hasta permitirle salir en auto O incluso se cree que sus redes sociales Pueden estar siendo manejadas por el equipo del padre Sus abogados, etcétera Bueno, esto lo sabremos recién la semana que viene Que no quería dejar de mencionar Que fue el cumpleaños Que fue el cumpleaños número 39 Y esperemos que cuando el año que viene Sean los 40 años de Britney Podamos todos festejarlo con 40 años y en libertad Con Free Britney Free Britney